bienvenidos al canal del príncipe de la colina steymar audiolibros historias y mucho más hoy les traigo el creador de bob esponja stephen hillenburg stephen hillenburg 21 de agosto de 1961 a 26 de noviembre del 2018 animador creador de la serie animada bob esponja productor y biólogo marino nació en lowtown oklahoma eeuu fue un pequeño muy estudioso y brillante cuando terminó la secundaria comenzó a estudiar explotación de recursos naturales especializándose en recursos marinos en la universidad humboldt state de california en 1992 realizó un máster de animación en california institute of arts mientras estudió siempre estuvo desarrollando su habilidad para la animación fue profesor de biología marítima y también biólogo marino a partir del año 1987 hillenburg decidió dedicarse a la animación realizó varios cortometrajes entre ellos de green beret 1991 y horn hall es 1992 fueron expuestos en festivales de cine de animación de carácter internacional obtuvo diversos premios hillenburg consiguió un trabajo en la serie infantil de televisión mother ghost grim la princess grace foundation financió sus estudios de maestría en el instituto de arte de california al finalizar sus estudios realizó la película titulada warholms 1992 luego de ver sus productos joe murray creador de la serie animada la vida moderna de rocco le ofrecería a hillenburg entrar a formar parte del equipo de la serie trabajando como guionista y director creativo de la serie televisada por nickelodeon conoció amistades como tom kenny el que diera la voz a bob esponja dow lawrence paul tibet y otros que se involucrarían también en el futuro en la serie bob esponja esta serie nació producto de un cómic titulado de intertidal son en el año 1996 comenzó a desarrollar esta idea con la ayuda de martin olson piscinas de roca naturales que labra el mar y su fauna se centró en la preparación de la serie que se llamaría bob esponja una esponja natural con una forma cuadrada en 1997 hillenburg formó el equipo con algunos colegas para diseñar personajes bob esponja es la fiel demostración de las pasiones de stephen mcdannell el océano y la animación en el año 1998 hillenburg presentó su idea a la directiva del canal nickelodeon el capítulo piloto fue held wanted el hombre pop esponja en un principio era su nombre de bob esponja era esponje boy pero el nombre ya se encontraba registrado es por ello que se hubo que cambiar a esponje bob es pop esponja fue estrenado el primero de mayo de 1999 la serie fue todo un éxito en el mundo infantil y juvenil sorprendentemente muchas personas adultas también se sintieron atraídas por este divertido ser del océano en el año 2004 se lanzó bob esponja la película luego de esto hillenburg dejó su papel como productor ejecutivo de la serie para involucrarse en otros proyectos a su cargo quedó paul tibbitt pero después de la segunda película pop esponja un héroe fuera del agua 2015 hillenburg retomó su cargo de productor de la película y también de la serie hillenburg fue nominado en nueve ocasiones a los premios emmy por pop esponja más de 200 países gozan de esta serie animada y está traducida a más de 50 idiomas la enfermedad y el fallecimiento de steven hillenburg el creador de la serie de dibujos animados pop esponja fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica más conocida como ella ella una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas y comienza a debilitar los músculos y afecta los músculos y las funciones físicas ella es una enfermedad de tipo degenerativa sin cura que llamó la atención de la comunidad médica y se volvió muy popular en el año 2014 antes no se tenían muchos conocimientos sobre la infección pero la afección reconoció científico steven hawking fue víctima de esa enfermedad el creador de pop esponja aseguró a de hollywood reporter que no dejaría sus ocupaciones y que trataría de sobrellevar esta situación con el apoyo de su familia sus padres esposa e hijo y colegas rápidamente hollywood demostró su apoyo y abrigaron al animador el 27 de noviembre del 2018 el canal nickelodeon de manera lamentable confirmó la muerte de steven a través de su cuento oficial de twitter